Grupo Metrópolis, informa. El día de hoy nuestra campaña se viste de gala porque estamos incorporando a la campaña al licenciado Rubén Ramírez, quien es presidente de Colonia Lomas del Valle por 10 años, además tiene una experiencia de 43 años de abogado y es representante de su sector también, del K3 y es un ciudadano ejemplar y además también tuvo el agravio de haber sido destituido de su candidatura por Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de San Pedro por órdenes de México y en realidad yo pienso que no se puede desperdiciar un talento como él y por lo tanto me aboqué a invitarlo a que se incorporara a la campaña como representante de la sociedad civil, como representante y enlace de la sociedad civil y pues básicamente eso es el anuncio que estábamos haciendo, darle la bienvenida a Rubén, agradecerle su gesto de aceptar incorporarse con nosotros y pues empezar a trabajar juntos desde hoy para seguir construyendo esta ciudad que queremos de participación ciudadana, que es lo que nos caracteriza a ambos. Yo fui 7 años directora de participación ciudadana y él ya tiene 10 años al frente de su colonia, así es que creo que podemos hacer una mancuerna muy buena para seguir construyendo patria. Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer con los ciudadanos, primeramente es un honor para mí trabajar en el proyecto de Rebeca y a darle para adelante, a estar más unidos que siempre. Hay alguna, hay inconformidad tanto en la colonia del Valle como en Fuentes del Valle, ¿este nombramiento servirá para unir con accesos, hablar con vecinos, ver cuáles? Pues sí, definitivamente hay, digo, las inconformidades siempre las habrá, yo no me asusto por ellas, en realidad por eso estamos incorporando a ciudadanos como Rubén y también Ernesto Chapa, que es nuestro primer regidor, que no es panista y es un ciudadano ejemplar, precisamente porque nuestro matiz va a ser apertura, diálogo y trabajar de frente con los ciudadanos y por los ciudadanos.